¡Suscríbete al canal! 5.34 con algo, no recuerdo exactamente las décimas, pero 5.34 y propuso a sus suscriptores a ver si le batían, a ver si superaban el tiempo en esta combinación. Estuve leyendo comentarios también, me mencionabais por ahí, decía a ver si yo era capaz, qué tal, qué cual. Ha habido un pequeño pique, en broma somos amigos, o sea, no es ningún enfado ni mucho menos, ¿no? Pero ha habido ahí el pequeño pique ese de, venga, que te gano, que te gano yo, que te... Pues venga, vamos a hacer una pequeña serie picándonos, ¿no? Vamos a hacer distintos vídeos, cada uno para su canal. Cada semana elegirá uno la combinación, esta combinación la ha elegido él, la siguiente la elegiré yo. Y nada, vamos a ver si somos capaces de superarlo, ¿no? Es un tramo que me conozco muy bien, el coche es muy sencillito de llevar, es divertidísimo. No sé, a ver qué sale de aquí, ¿no? Va a ser una serie de Astra vs Saxo, Saxo vs Astra. Ahora no vamos a usar esos coches, ¿no? Ni el Astra ni el Saxo, pero como cada uno nos llamamos así, pues puede quedar algo interesante, ¿no? ¿Qué me decís? Espero que os guste esta serie, digamos. Tendréis abajo también vosotros en la descripción los mods. Tendréis tanto el circuito como el coche para que probéis vosotros y ver qué tiempo sacáis. También tendréis el vídeo de Dani en la descripción para que echéis un vistazo a su on-board. Dicho todo esto, vamos a dejarnos de charlas ya. Vamos a montarnos por aquí, por el coche. Aquí estamos con el aro MP, con el emblema de Peugeot. De Peugeot, he vuelto a poner la cámara del freno a mano y del cambio en H, porque que veáis mi careto en esta ocasión no tiene mucho sentido. Hoy vamos a ir con cambio en H, punta tacón, freno en mano, vamos a utilizar todo, así que más interesante esto que mi careto. Vamos con Dash War así un poco de rally, rollo rally. Este creo que va con agujas, pero no he encontrado nada parecido. Le he puesto ahí un rollito rally. Vamos a ir con la marcha aquí, por aquí tendremos revoluciones también. La gasolina, ahí tendremos la marcha y velocidad por ahí en pequeñito. Dicho todo esto, 5.34 hay que superar, chavales. Espero que os guste esta serie, ya sabéis, podéis reventarla con un botón de like. Con un botón de like. Podéis reventarla con el botón de like. Y venga, voy a hablar, o sea, no voy a hablar durante el tramo, ¿vale? Voy a intentar concentrarme, así no hay fallos, así no faileo muchas veces. Espero no failear mucho, no quiero volver a hacer esta intro 50 veces, tener que reiniciar, que volver a grabar la intro, tal cual. Al final es un rollo, espero sacarla a la primera, no voy a ir tampoco a muerte a matarme, voy a intentar completar el tramo. Y oye, salga lo que salga, pues lo dejaremos ahí, a ver si estamos cerca, a ver si le ganamos, a ver si no. Pero a ver si aunque sea 5.34, si perdemos que sea por unas decimillas y no por 20 segundos, ¿no? Tampoco Dani estuvo muy fino, he estado viendo el tramo y no es que estuviera fino del todo. Se entretiene mucho con el freno de mano también, que es un dominguero como yo, que le gusta mucho el gancho y pierde mucho tiempo. Venga, chavales, espero que os guste esto y nos vamos. Venga, chavales, 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 chavales, chavales. Venga, chavales, chavales, chavales. Ahí la intro que hemos hecho. Hemos estado hasta el minuto 3. Chavales, me parece, me parece. Venga, chavales, 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 chavales. Venga, chavales, 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 chavales. Venga, chavales, 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 chavales. Venga, chavales, chavales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!